Según Yves Saint-Logan, la fotografía de moda es la chispa viva y sofisticada de un determinado momento en el tiempo congelada para siempre. Es más que un simple medio para vender ropa. Cristaliza los gustos y las aspiraciones de una era. Al principio la fotografía de moda no se distinguía del diseño. Sin embargo, un siglo después, la ropa suele ser un simple pretexto para algunas formas de fotografía artística. Historia de la fotografía Fotografía de moda Antes de que la fotografía se utilizase en la prensa, la moda era territorio exclusivo de los diseñadores. Las primeras fotos se hicieron en los años 50. En otras palabras, aparecieron a la vez que la alta costura y cuando la burguesía, con su estatus social extremadamente importante en la banca y el comercio, decidió retratarse igual que lo había hecho la aristocracia en el siglo XVIII. Las imágenes pasaron de ser pictóricas a ser fotográficas. La condesa de Castiglione, una figura destacada del segundo imperio, quiso ser retratada con sus ropas y trajes. Luis Pearson la fotografió durante un cuarto de siglo. Le Mod fue la primera revista que publicó una gran cantidad de fotos. Las modelos eran normalmente estrellas del mundo del espectáculo. Tras el teatro y la música, el estudio Rödinger se sintió atraído por el mundo de la moda. Las fotos se hacían en las mismas condiciones que los retratos, que fueron la primera vocación del estudio fundado en 1850. Con el cambio de siglo, los hermanos Sibberger hicieron las primeras fotos de moda en exteriores. Jules, Luis y Anguí recorrieron las zonas elegantes de París y las carreras de caballos para dar a la moda una imagen dinámica. Cuando vio la calidad y la composición de esas fotos, Madame de Brutel, que dirigía una revista llamada La Moda Práctica, pidió a Jules que hiciera unas cuantas fotos de moda en lugares públicos, como el hipódromo o los elegantes paseos de los campos elíseos o el bosque de Bolonia, y que recogiera ejemplos de la ropa de los ricos y los aristócratas que sirvieran para ilustrar artículos de moda. Para los Sibberger, la fotografía es un asunto de familia. Los hijos aprendieron de los padres y después les sustituyeron, haciendo fotos para las principales revistas de moda. Adolf Demeyer frecuentó y fotografió a la aristocracia antes de dedicarse exclusivamente a la fotografía de moda. La fotografía de moda ya no era documental. La fotografía de moda ya no era promocional. La fotografía de moda pasó a ser documental, promocional y artística. Las fotografías del varón de Demeyer fueron publicadas por primera vez en Vogue en 1914. Demeyer utilizaba la luz para interpretar la ropa. Cuando se convirtió en el director del departamento artístico de Vogue, convirtió el uso de la iluminación de fondo en algo habitual. Pero este neblinoso estilo pronto dejó de adaptarse a los gustos de la revista, que siempre había querido estar a la vanguardia de la moda. En 1923 dejó Vogue para fichar por su rival, Harper's Bazaar. Mientras tanto, Edward Steichen se hizo cargo del estudio de Vogue en Nueva York. Steichen abandonó el brumoso estilo del varón de Demeyer e impuso un estilo más robusto y sereno. En los años 30, Harper's Bazaar, dirigida por Carmel Snow y bajo la dirección del artista Alexei Brodovich, renovó el género. Al captar la instantaneidad del movimiento, Munkaxi introdujo las bases de la fotografía de moda contemporánea. Dio a la mujer americana una imagen dinámica y moderna. Las ropas se convirtieron en algo vivo y en parte integral de la personalidad de las modelos. En realidad, un director artístico está ahí para facilitar la comunicación entre las diferentes personas que están presentes en una sesión de fotos. Requiere mucha preparación de antemano. Y su papel en una revista consiste en conseguir la mezcla adecuada entre los diferentes temas y estilos de los fotógrafos. En 1934, Horst sustituyó a Huenengen Huené, su mentor y amigo, en la dirección de los estudios parisinos de Vogue. Horst se inspiró en su estilo clásico y sus temas de la antigua Grecia, pero añadió un toque de humor y refinamiento. Utilizaba accesorios y decorados para dar a la ropa sensibilidad, una dimensión alegre y en ocasiones teatral. Su concepción de la moda estaba en armonía con los deseos superficiales del periodo de entreguerras. La segunda guerra mundial dejó en suspenso la fotografía de moda. Los fotógrafos no podían ignorar la situación material y las mujeres se adaptaron y adoptaron prendas más funcionales. Inmediatamente después de la guerra, la revista EL se llenó de consejos prácticos y recomendaciones ingeniosas. En los años 40 y 50, Nueva York se convirtió en la capital de moda para la fotografía, especialmente gracias a Irving Penn. Después de varios años en Harpers Bazaar, Penn conoció a Alexander Lieberman, el director artístico de Vogue, un encuentro que resultó ser decisivo. Fue contratado por él en 1943. Irving Penn impregnó sus fotos con su visión personal de la moda. Sus composiciones eran extremadamente puras. La ropa era evocada más que representada. Algunas imágenes eran tan significativas, especialmente las fotos de Irving Penn, con esas siluetas tan exageradas, tan precisas, que cuando vi las ropas al natural me quedé decepcionado, porque no estaban tan perfiladas, no eran tan hermosas, debido a todas esas técnicas y trucos de la fotografía. Se puede jugar con las prendas, exagerar la silueta, perfeccionar la pose para que la pierna parezca más esbelta, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la fotografía para acentuar y sublimar las líneas y las siluetas. Por lo tanto, me quedé un poco decepcionado cuando vi la realidad, porque era adicto a las imágenes. La fotografía alimentaba a la moda, y la moda alimentaba a la fotografía. Y todo estaba influido por la música, y el cine, y por todo lo que estaba pasando. Y yo creo que la fotografía y lo que se ve en las revistas eleva el nivel de la moda, y de esta manera la gente es cada vez más consciente de la moda. Yo aprendí sobre moda a través de la fotografía. No estudié moda. Ojeaba las revistas y veía fotos de fotógrafos muy buenos y no tan buenos. Así pues, toda mi cultura de moda es visual.